Música Buenas chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo a TioPocoTV Aquí estamos otra vez con todos vosotros Hoy en Juegos de Mierda os presentamos un nuevo juego llamado Street Fighter The Movie Un juego lanzado para Playstation, Sega Saturn y consolas arcade Producida por Acclaim y luego después distribuida por Capcom Este juego vendría a ser uno de los peores juegos de lucha creados jamás en la historia de la humanidad Si, y os vamos a hacer un esquema en los cuales va a ilustrar perfectamente lo que pasa aquí Porque este juego es tan mierda Bien, antes que nada analizaremos la relación que hay entre películas y videojuegos Y viceversa Muy bien, si nosotros tenemos una peli y luego después hacen un juego basado en esa peli ¿Qué puede salir de aquí, eh? ¿No sabéis? Pues bueno, pues sale esto Una mierda Y si nosotros tenemos un juego y luego después hacen una peli basada en ese juego ¿Qué puede salir, eh? ¿Habéis acertado? Sale una mierda Y si luego tenemos un videojuego que está basado en una peli, que está basado en un videojuego como el caso que vamos a estudiar ahora ¿Qué puede salir de aquí, eh? ¿Qué conjeturas tenéis, eh? ¿Que puede implosionar el universo? Bueno, pues el caso que podemos hacer de aquí es el siguiente Un pedazo de mierda tan grande en que no cabe en la pantalla Eso es lo que tenemos aquí hoy Bueno, chavales, aquí está el juego de marras Eh, nosotros hemos intentado utilizar el emulador de PSX o de Sega Saturn Pero el problema es que la pantalla se veía en negro Hemos intentado todas las configuraciones posibles Y bueno, al final parece que la cosa no... Como que no se podía ver No se podía jugar Así que bueno, jugaremos la versión arcade Que tampoco es que... Haya mucha diferencia Es igual de mierda que las otras Así que bueno Bien, para empezar aquí lo que hay que hacer es insertar monedas Así que bueno Porque no estoy muy familiarizado con el emulador Hay que apretar una tecla, creo que es el 5 Y eso añade monedas ¡Oh! ¿Habéis visto qué grito? Cada vez que lo oigo Pienso en Jean-Claude Van Damme Ahí en el baño con extrañimiento Intentando cagar A ver Y esto es cada vez Y este grito lo pega cada vez en que intenta sacar Un pedazo de mierda, ¿no? Si fuera Bill Gates Y estuviera lleno de monedas Pues a lo mejor haría algo así Que joder Con los gritidos que pega Pues parece que esté follando Pero bueno Vamos a proceder a jugar con esta mierda Y ya veréis Bueno, aquí tenemos todos los personajes para escoger Tenemos a Mr. Bison Al Kuma, Kami Pero nosotros cogeremos a Van Damme Ya que es el tipo duro Y en teoría tendría que ganarlo todo Me toca contra el Chun-Li Me toca contra el Chun-Li ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Joder, puta! ¡Eh! ¡No me tire eso! ¡Que me quema! ¿Y qué Van Damme que hace? ¿Vailando el Brick Dance? Pero bueno Cala la puta ¡Eh! Esto es un abuso, tío O sea, como veis Hay demasiada dificultad aquí ¡Joder! Los malos te empiezan a tirar Hay mierdas de esas Y como que no te has Como que no tienes nada para defenderte ¡Venga ya! Esto no se lo cree Esto no se lo cree nadie ¡Me alcanza! ¡Toma! Las animaciones son ortopédicas Las imágenes son cutres Y esto es... ¡Vamos! ¡Caya que la gano! ¡Toma! ¡A volar! ¡Van Damme Gala! Y ahí la pose de chulo ¡Vamos! A ver es que no me vienen a la cabeza Muchos chistes Sexistirados Pero prefiero más Ahorrármelos Para... Por si acaso ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga ya! ¡Aquí la dificultad está desproporcionada! Te meten ahí ¡Toma! ¡Toma! Es que no puedes quitar a esta mierda Te vas saltando Y si saltas Pues te metes en la hostia ¡Toma! ¡Venga ya! Si es que aquí los ataques No se los cree nadie ¡Venga ya! Encima que yo no encuentro la tecla Para hacer esos ataques a distancia A ver Siempre hecha el lío ¡Me cagó la puta! ¡Vamos! ¡1-5! ¡Sí! ¡Si! Toma patada giratoria Toma, toma Muere Esto tiene en Street Fighter lo que el chiquito de la calzada es jugador de la NBA Esto se parece más en Mortal Kombat que en Street Fighter, la verdad Y aquí es una puñetera mierda Sabuada Como veis este juego es una mierda Es que aquí la jugabilidad es muy tosca porque tú intentas meter ahí Intentas meter ahí leches y joder no puedes Encima la dificultad que está súper desproporcionada Porque ahí los enemigos utilizan ataques repetitivos que saben que no te puedes defender Porque no te puedes defender Pero está claro que este juego es patético Como la peli vamos Que si ya, si la peli es patética El juego es patético multiplicado por dos Como ya teo, aquí los enemigos parecen invencibles los cabrones Aquí es que ni Van Damme ganas Veis ataques repetitivos Aquí la inteligencia artificial es penosa Venga ya Si te he cogido Vale, ¿cómo hace eso? ¿Cómo coño hace eso? ¿Qué tema es este tío? Que te saca un sable Venga ya tío Eso no se cree ni él Esto se sacan ataques de la chistera joder ¡Venga ya, venga ya! Este juego no se lo cree Vamos, ni el que lo hizo A bailar Toma, toma, toma Venga ya Se está atontado Es que esta mierda es injugable tío No sé si es cosa, yo que sé De las colisiones o yo que sé Pero cojones Esto no se puede jugar bien Bueno chavales Último intento Si no sale, lo dejo Hay que ver si no son dinámicos Pero va, que esto es una mierda tío Y va bailando al Brick Tanks El Van Damme Y es que aquí O sea, la lógica es esa O sea Intentar coger y Arrinconar al rival Y luego ataques repetitivos Todo el rato Pero luego pues Se buscan ahí Ataques de la chistera Pues ya miras tú Encallada Mirad como al final El cabrón Me da ganar ¿Veis? Es que eso no es justo Es injusto Es bastante injusto esto Es que no, no, no Tiene que ser así Encallada Es un juego bastante injusto Y bastante mierda Joder Es que le estoy dando Y no No No, no le da No le da Está ahí mirando Y no Venga, venga Venga Esto no es lo que nadie Este juego es una puta Basura de tío Vamos a pasar con el El mierdómetro Bien Y ahora con el mierdómetro Analizaremos Cuán mierda es este juego Al analizar este juego El primer punto que ocupa Es que aparece Jean-Claude Van Damme Que como bien sabréis La calidad de sus películas No es que sea precisamente La hostia Pues si él sale en un juego Ya es un presagio Que dirá que el juego Tendrá la misma calidad Que sus películas El otro punto que nos ocupa Es que tiene unos gráficos cutres Es decir Unos gráficos en que digamos Que parecen recortados por Pine Son como digamos Recortes mal hechos De los actores Y los personajes de la peli Así que por eso Le damos unos 5 mierdipuntitos El tercer punto que ocupa Es que tiene una dificultad Bastante desproporcionada Es decir En que los movimientos De este juego Son ortopédicos Mientras Que los enemigos Te lanzan ahí Todo tipo de rayos Y te pegan unos superataques En los cuales No te puedes defender Eso no tiene gracia La dificultad es demasiado alta Por eso le damos Unos 7 mierdipuntos Que este juego Está basado en una peli Que es una mierda Por lo tanto Si la peli es una mierda El juego es Todavía más mierda Así que bueno Pero aún así Le damos un mierdipuntito más Llegando a un total de 8 Mierda en esta descomposición Bueno chavales Después de haber visto este juego Cualquiera piensa Que en que coño Pensaría Capcom Al haber desarrollado este juego Y encima Haberlo puesto a la venta Pero bueno Eso son cosas de Capcom Y aquí ya no nos metemos Ya sabemos que está muy dado A hacer cagadas Bueno Para el próximo programa No os lo perdáis Porque os vamos a ofrecer Un juego que es bastante mierdoso En todas sus letras Se trata de nada más Ni nada menos Que Crime Life 2 Un juego en que es una copia Barata del GTA Ya veréis Este juego es la podredumbre En sí misma No os lo perdáis Hasta luego